¡Dáquina! Muy bien, entonces, ¡Quinto! ¡Déjame a la vuelta! Así es, Carnaval de Cajamarca. El Carnaval de Cajamarca es una de las oportunidades más grandes que se tiene en el Perú. Por lo que esta región fue llamada por ley del Congreso de la República, la capital del Carnaval peruano. ¡Con ustedes, los niños de Quinto B de Primaria! Al costado derecho, en nuestro stand de color verde y amarillo, tenemos a los ricos panchos calientitos. Ricos panchitos. También tenemos emoliente calientito. Emoliente, parece gargantita que se secó. ¡La tómbola! ¿Dónde está la tómbola? ¡Dos soles! ¡Uy! ¡Profesor! ¡Vámonos a la tómbola! ¡Vámonos a la tómbola! ¡Dos soles! ¡Sóltamente dos soles! Ustedes se pueden llevar un premio muy significativo que les va a solucionar los problemas del hogar. ¡Claro! De repente no tiene el colador para el tallarismo y puede salir. ¡Por supuesto! ¡Sí, los chicos están ubicados! ¿Listos chicos? ¿Podemos empezar? ¿Sí? ¡Muy bien! ¡DJ, lance la música, por favor! ¡Vámonos a la tómbola! ¡Vámonos a la tómbola! ¡Los de los palmas! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la tómbola! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alecía! ¡Llévatela! ¡Llévatela! ¡Cereando con toque de oro para presentación de la semana! ¡Fuerto, bien! ¡Fuerto, bien! ¡Fuerto, bien! ¡Fuerto, bien! ¡Fuerto, bien! ¡Fuerto, bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Cereando con toque de oro las presentaciones del nivel primario! ¡Ahí estuvieron los chicos del quinto año de primaria! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Todos, todos! ¡Están espectaculares! ¡Seguimos con la emoción! ¡Nos embarga la emoción! ¡Y es que es efecto! ¡Muy emocionados porque son los chicos que están con mi tutoría! ¡Son los chicos del quinto año de secundaria a quinto A! ¡Gracias! La promoción es de Félits y Speakings este año de manifestación ¡Son chicos muy buenos! ¡Muy respetuosos! ¡They tengo un reconocimiento especial por ellos! ¡Ah! Ya, uno. Más, 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 más. Junta, junta, estáfala, junta. Junta más, junta más. ¡Vamos en la cara! Ya. A ver, uno, dos, tres. A ver, mira, aquí se ríen. Ya uno, dos. ¡Ay, ya lo miran! ¡Eh, miren, chicos! ¡Eh, miren! ¡Oh! 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 Ya, uno. ¡Miren, miren! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Señ labeled! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gracias!